A la la lele Y a hoja Bago solo por el mundo y sin cariño Vas a saber la realidad Amor es como el tuyo, mira mami yo no quiero Pero que amor es como el tuyo, mira mami yo no quiero Porque yo se volto por experiencia Si cariño te das, tú ten paciencia Y pronto tú verás Que mientras apareció la tratefera Que te quieren más Lo digo yo Y eres la verdad Trata la res y tú verás Verás que te quieren más Trata la res y yo en la rumba Y en la calle cámara Trata la res y tú verás Verás que te quieren más Se enamoró de un sonero Que la jarta va a matar Trata la res y tú verás Verás que te quieren más Que te quieren más Que te quieren más Que te quieren más Te lo juro cámara Trata la res y tú verás Verás que te quieren más Verás que te quieren más Verás que te quieren más Es la única forma Trata la res y tú verás Verás que te quieren más Trata la res y tú verás La mujer que yo tenía Se me fue con un bombero Trata la res y tú verás Verás que te quieren más Y a medianoche decía Y a medianoche decía Vamos a apagar el fuego Trata la res y tú verás Verás que te quieren más Que te quieren más Que te quieren más Que te quieren más Te lo juro cámara Trata la res y tú verás Verás que te quieren más Chaco ya vaya Yes